Ahí estamos, bueno, bueno, hola gente, ¿cómo están? Acá estamos casteando una partida muy interesante que bueno, vamos a ver a continuación con nuestro amigo del canal, el amigo Pain Saluda a la gente, Pain, por favor ¿Qué onda, cracks? Bueno, esperemos que este casteo les guste porque la partida, al menos desde el punto de vista mío, fue un poco peculiar y nada, no es como lo de siempre, el mismo meta en este caso de esta partida tuve que hacer otra cosa muy distinta para poder, bueno, llevar a cabo el game ya que estuvo muy, pero muy complicado Bueno, dale, perfecto, entonces tenemos para analizar la partida tenemos Incas y Mayas, ¿no? Ya tenemos una Meso War, me encantan a mí las Meso Wars son muy interesantes, suelen ser muy parejas las partidas más que nada por la distribución de unidades que hay acá, perdón, hijo de mil putos, te fuiste a lamear con las ovejitas creo que estás buscando al enemigo, ¿no? estás siendo cortés y a la vez lo buscás, me parece Bueno, más que nada, fui por la intención de lamear y me mandé las ovejas a su TC pensando que su TC estaba más a la esquina pero el mapa salió un poco fallado y me salió casi al lado de mi ciudad, man por eso me confié y agarré el jabalí de atrás de su TC incluso Es verdad, es verdad, porque, perdón, eh porque cuando puse tu visión yo también jamás me hubiera imaginado que el enemigo estaba en esa parte del mapa están en un costado, ¿no? Exacto, bro, yo dije What a fuck, bro, también porque las ovejas que le quité enseguida las encontró vi una casa por allá y de verdad que de primera yo quedé mal porque no sabía qué estaba pasando o qué pedo, pero bueno, ahí al menos casé el jabalí de mi ciudad también y me mandé un aldeano arriba El man era maya, sí que tenía un aldeano de más Sí Pero yo sin telar de momento lo estaba igualando Así es Así que ahí estaba tratando de lamearle el jabalí pero Parcíbal igual tiene una buena micro así que no me dejó hacerlo tan tranquilamente Veo, veo que hay un... Ha habido mucha micro, ¿no? En esta situación, por lo menos a mí ¡Ay, murió la isla! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡De la mierda! Y mira, bro, si eso no es todo No, amigo, ahí yo fui a la... Mira, mira La verdad es que yo dije No, hermano GGF en el chat Amigo, yo te juro que a esta situación tiro GG O sea, es muy complicado Fuck Es muy complicado, creo que a esta altura de la partida O sea, remontarlo Exacto, bro Más que nada En este game Dado el caso que el man era maya Comienza con un aldeano adicional Y además perdí dos aldeanos y el scout El man se confió Hasta me mandó risa, bro Y mira lo que iba a hacer con su scout ahora, bro Porque además Me quita dos ovejas Y después el man Mira, ahí No voy a decir lo que iba a hacer Pero hace algo como Con la intención como de que me enoje O no sé Así que Ahí vas a ver qué pedo, bro Yo igual sub No sé por qué sentí que el game No estaba totalmente perdido Y estaba concentrado a full No lo molesté Ni dije GG de broma Yo estaba dándolo todo En ese game más que nada Así que Mira, ahí vamos a ver qué pasa El águila Claro, el águila te podía No sé si te podía haber matado Porque estaba muy lastimado Exacto, bro Pero a ver, sacando cálculo Una águila con 16 Con 4 de daño Contra un aldeano sin telar Quizá, bro No lo sé Bueno, no Es sencillo, claro O sea 3 Para llegar a 16 Es 3 Tienen que darle 6 hits 3 por 5 es 15 Ah, te estaba lureando Sí Sí, amigo Yo dije De puro Así como Por mi orgullo No lo tomé, bro No quise cazar el ciervo Así que Nada Preferí atacar su águila, bro Porque No sé, bro En el momento no Igual está como medio Como te dije Estaba concentrado Y Y en estos casos Los que uno tiene desventaja Hace mal Y te da mucha más desventaja El estar enojado No te permite Concentrarte bien Así que yo estaba tranquilo Traté de estar tranquilo En todos momentos Pese a que el man Se burló Básicamente Y Y bueno Ahí en Mira Él Ya me estaba sacando 3 aldeanos de ventaja, bro Sí Entonces ahí como que Comencé a pensar Qué podría hacer Y A prever Con qué me podía atacar Y deduje Que me podía sacar milicias Y En efecto Me sacó milicias Pero La gaya te ayudó Exacto Para mi suerte La gaya me ayudó Con 3 lobos Igual Vos no sabías eso ¿No? En ese momento No Yo le vi una milicia Y dije como Qué onda Y dónde están las demás Y ahí estoy Viendo ahora Que la gaya Le mató una Pero aún así Sacó dos milicias Él No sacó tres Exacto Ok Es como El nuevo meta Que usan los élites No sé si se habrá Inspirado en eso Pero ahora se están Utilizando más dos milicias Que tres Interesante Además yo creo que Él igual sabía Que yo me iba a gualear Después de esto O bueno Al menos según yo Él debía haberlo Sabido antes Sí Pero bueno Traté de igualar El paso a feudal Ya que si me quedo Muy atrás Me puede venir Torres O Con arqueros Mucho antes Y no tendría Con qué defenderme Así que Más que nada Por eso hice el paso Porque también Estaba pensando Pasos Castle Pero me hubiera dejado En mucha más desventaja Así que Preferí Meter army Y irle feudal Exacto Esos aldeanos En el molino Interesante Interesante Perdón En los ciervos En los ciervos Es que más que nada Ahí traté de acomodar Y ajustar Y ajustar la economía Ya que No seguí las reglas Del metagame básico Entonces Creo que el jugar Nómada Me ayudó Sí Porque Me ayuda a improvisar Mejor Pese a distintas situaciones En la que me encuentro Con menos aldeanos O con distintos recursos En el mapa Entonces Después de todo Igual no me sentí mal Creo que eso Igual me ayudó A sentirme cómodo Dentro de esta situación Ya que sentí Que estaba gualeado Acomodando la macro Siento que Tengo buena macro Entonces Pese a todo Sabía que tenía desventaja Pero no lo sentí perdido Veo que te gusta jugar En una arquería Herrería Que veo que también Es lo que se está usando ¿No? Es como Dentro del caos Utilizaste Como pudiste Un poco El metagame Que más o menos Te conoces ¿Puede ser? Exacto Utilicé el metagame Que más o menos Me conozco Y bueno Ahí yo vi el puntaje Igualado Y deduje Que el man Estaba yendo a castillo Por lo que decidí Ir a atacar pronto O si no Su ventaja Se iba a maximizar Y mi desventaja También Así que Si no metía daño En esta ocasión Iba a ser jeje Bro Te lo aseguro Si no lograba Hacerle daño Tal cual Además el man Bueno El oro Está completamente Desprotegido ¿No? Creo que Él nos esperó Que haga su unidad De ese en feudal Exacto Ahí como que Se confió Un poquito Y nada O sea Por todos los aldeanos De oro Que vi Yo deduje Que iba a ser águilas Así que Para mi beneficio Era inca Y pensé Si me va águilas Solo tendría que igualarme Aguantar Y sacar águilas Para su Ona bro Porque lo más probable Es que me venga taller Y Honderos para las águilas Excelente El hondero Exacto bro El hondero Mata todo lo que es infantería Así que Yo dije bien Por mi Mejor Acá cometió Ese error Que bueno Fue un error grave Se podría decir No sé si tu lo consideras así Pero La cosa es que El más tenía mucha ventaja Entonces Pese a esto Creo que De todos modos Estamos un poco mejor Si Creo que El mayor error de él Comenzó básicamente En dejar el oro Expuesto Ante un ataque Bueno Ante un eventual Ataque tuyo Ya que básicamente Eso lo retrasó Todo tipo de creación De unidades Entonces Bueno Nada Ahí ya Está el gran error de él Y bueno Vos Molestándolo Básicamente a partir de ahora La partida Se puede decir que Está más igualada Porque si bien él Te sigue sacando Tres aldeanos Obviamente Vos le sacas aldeanos Pero recordemos que son Seis aldeanos Por el avance de edad Aún así Ya estás avanzando de edad Le dañaste el oro Y ya Digamos que a esta altura De la partida Están de cierta forma Igualados Se puede decir Tras ese gran daño Que le hiciste En el oro Exacto Ahí como que Me metí un poco De vuelta al game Pero Yo recién Estaba avanzando De edad Y el man O sea La cosa que Deduje Iba a pasar Mira si te das cuenta Aquí empieza a quedar Dos águilas Y yo ya sabía Que se me iba a venir Con un taller En la cara Y más Porque estaba Haciendo dos arquerías Y si está haciendo águila Lo más probable Es que él me explora A tiempo Así que Mira Ahí saqué dos águilas Y las di vuelta O sea Por alrededor De la madera Porque sabía Que si iba por el frente Me iba a interceptar Con más águilas Y no iba A poder utilizar Los sonderos Así que Más que nada Di la vuelta Para tratar De snipear El oro Y nada bro Creo que Esa jugada Como que ya Me devolvió Así la igualdad Si no me equivoco Mira ahí La vamos a ver Pero Creo que eso Me ayudó mucho bro Te das cuenta Que el verde A esta altura Se dio cuenta Que no estaba Ganada la partida Entonces por eso Decidió irte Muy agresivo ¿No? Tachar en la cara A matarte No va a perder tiempo Exacto bro Exacto Y yo no me di cuenta Y tenía tres aldeanos Inactivos Todo este tiempo Hermano Si tengo esos Tres aldeanos Inactivos Es que igual No he estado jugando Muy seguido Así quedando Un poco frío Si se puede decir Pero Lo poco que tengo Trato de mejorar La toma de decisiones Bro Trato de seguir Mejorando en eso O en la macro La micro Ya cuando tenga Más tiempo La voy a Seguir utilizando Mira las águilas Que están por detrás Bro Y para mi suerte Estaba su aldeano También Pa Claro ¿Sabes? Si me di la vuelta Yo sabía que iba a hacer eso Y mira Cuando se vuelva con sus águilas Pum Ahí saco los sonderos Man O sea No sé Pero al menos Este game Siento que no los jugué Mal Mirá Yo creo que el Inca Es una excelente unidad En lo que es Meso War Justamente Ay Sus sonderos Se toquearon un poco Y vale Exacto Pero ahí Si tuve que deletear La casa Pero Para beneficio mío Cada casa me da Mucha más población Así que Ahí Ahí pude Fue lo mismo Que tener más casas Claro Como te decía En una Meso War El Inca Con el hondero Es como tener Un arquero Anticaballería Porque el águila Es como la caballería De las mesos Y tener un hondero Es como tener Un genovés Desde la galería De tiro con arco Con mayor alcance Básicamente Lo hace una unidad Muy factible En un caso De Meso War Así que Muy interesante esta unidad Y muy Muy buena tu elección En haberlos usado Gracias bro Si es que Yo dije Si el man me viene águila Y me va a venir Agresivo Que es lo más probable Con las águilas Les voy a ennaipiar El ona bro Por detrás Porque me di toda la vuelta Y Y con los otros Les voy a matar La infantería bro Entonces eso Causó que retrocediera Y Bueno Ahí Su oro Empezaba a quedar Un poco expuesto En cuanto yo Que aquí ya Logré igualar el game Un poquito Porque tampoco Me pude entrar Por el otro lado Así que Que nada bro Más que nada Más que nada Igual logré La igualdad Dentro de todo bro Recordemos que Los águilas Para los jugadores Más nuevos Cuando llegan A la área de los castillos En lugar de tener Ataque 4 Se les suma Más 3 Ataque 7 Esto lo hacen Muy Muy snipers Más que nada De asedio O de Aldeanos Tengan Tengan en mente Eso Que los águilas Al avanzar de edad Ya no son más Los guerreros águilas No Los exploradores águilas Ordinarios de Fudal Sino que pasan a ser Exploradores águilas Pero con un ataque 7 Eso es cierto Eso es cierto Y Y es fundamental Si es que vas a ir Full águila Porque un águila Normal Solo con el Más 3 Que te dan Estas tíos Nos sirve de mucho O sea que sea un Más 3 De ataque No sirve La verdad Recordemos que El guerrero águila Esa mejora Hace que sean Más rápidos Que tengan Más armadura Antiflechas Y no solo eso Sino también Que tienen Bonificación Contra la caballería Entonces lo hacen Una unidad Muy Muy interesante Y que se crean Más rápido No solamente eso Se crean Pasan a crearse Mucho más rápido Que un explorador águila Eso es cierto Eso es muy cierto Man Veamos el mapa De Parzival Y bueno La verdad es que Ese man Tampoco tenía Un buen mapa Ya que tenía Un oro adelante Y una piedra Atrás Pero con esa ventaja Desde ese aldeano En edad media Y pero tal Creo que Lo compensó un poco En mi mapa Igual dentro de todo Encontré la manera De gualearlo Así que Más que nada Eso siento Que me salvó Y Y nada O sea acá Mira Si tú hubieras sido Parzival ¿Qué hubieras jugado? Bueno Si yo hubiera sido Parzival Lo que tiene que hacer Es ¿Cómo decirlo? Es entre un cambio De arquero O catapulta Básicamente Scorpion Creo que Si bien es una Es una opción Es importante Que también Agregue alguna catapulta Porque es muy factible Que vos Le juegues catapulta Para snipearle Los escorpiones Pero A esta altura Él sigue creando Los águilas Me parece que Pensó que era El Conqueror Porque Sigue creando águilas Y no los mejoró Creo que acá Hay un error De su parte O sea que Estos águilas Son 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 débiles Exacto A ver Y en cuanto al army Tiene Tenemos la misma cantidad Pero ahí Ahí os regalé Muchas águilas Con los escorpiones Sí Demasiados Si cometí Un error feo Casi todos Casi todos Los águilas Exacto No Si ahí cometí Un error feo De hecho Le ha plantado Un castillo En la cara Pero Después de eso Lo coloqué Atrás Si te das cuenta Lo tengo que colocar Atrás Porque Ahí Ahí me voy bien Pero Dentro de todo Como te digo Como que Ahora juego más Manteniendo la calma Y es lo que todos deben hacer Pese a todo Hay que mantener siempre la calma No frustrarse Dentro del game Como Tuve el otro día En los 1 vs 1 Que estabas jugando Bro Sí Me frustré Y no terminaste De lo mejor Pero Pero nada La idea es siempre Mantener la calma Como el auto Totalmente Totalmente Mantener la calma Así que puedas jugar En todo momento Como realmente juegas Y no entrar en caos Mira Tu castillo Sinceramente Yo lo hubiera hecho En la colina ¿No? Así protegías La piedra y el oro No Sí Exacto Toda la razón Bro Pero O sea Más que nada Yo lo hice Porque Creí que me iba a venir Agresivo Bro Con ese ejército Claro Pero Quizá él no sabía Que no tenía Como tanta army Para contrarrestar Ya que son 6 escorpiones Contra una catapulta Y con los honderos Les pueden aipiar Las águilas Pero sentí Que tenía Mucho más ejército Entonces Más que nada Ese castillo Lo hice de manera Presurada Para que no pudiera Seguir avanzando Recordemos Bueno Recordemos No Tengamos en cuenta Que el hondero Es una unidad Que Si mal no recuerdo Si No recuerdo Tiene un más 2 Contra arietes Esto es interesante Que lo tengamos en cuenta Ya que No son tan débiles Como los arqueros Contra los arietes Pueden derribarlos Más rápido Así que Es importante Tener en cuenta Este dato De los honderos Ahí creo que Yo igual me confío Porque dije Nada Ese man debe estar En la base No sé Y me entró Y me entró Con un tremendo ejército De águilas A la base Amigos Y yo quedé como Ay bro Creo que Creo que ese fue Un error Que cometí No sé si feo Porque lo quería Gualear Pero si no hubiera tenido Un espacio gualeable Creo que si Me hubiera hecho Demasiado daño Así que gente Ustedes nunca Se confíen Pese a todo Siempre gualense Porque es un error Que me ha seguido pasando Y voy a tratar De corregir Pero el guale Es muy fundamental Amigos En especial Para que no Les pasen Este tipo de cosas Sobre todo Sí Sobre todo Acoto Es muy fundamental Contra civilizaciones Que tienen unidades rápidas Que tienen unidades Capaces de raidear Las Cidismesos Son Una de estas ¿No? Si estás contra Un civi meso Gualear siempre Porque es muy factible Que te hagan Guerreros águilas Y que el raideo Sea Inminente Por ejemplo Si estamos contra Civilizaciones Como De arqueros Como británicos Etiopías Quizás No es tan importante Porque es Más raro Que te saquen ligeras ¿No? Para raidear Pero civilizaciones De caballería ¿No? Como uno Franco Mongoles Y civilizaciones mesos Son civis Que están Al acecho Básicamente Del raideo Y ahí es importante Gualearse ¿No? Porque Si no Es un desmadre Que te maten Aldeanos Que tengas que volver Con el army Y bueno Nada Hay que tener en cuenta Eso Exacto Bueno En este punto De la partida Dentro de todo Creo que Está medio Igualado El game Misma cantidad De aldeanos Casi No puedo En cantidad De aldeanos Si Y bueno En el army Creo que también Ya que lo estoy Triplicando Si no me equivoco Tiene 5 unidades militares De hecho Acá Le estás Snipeando Casi todo el aseo Con unos Pocos águilas Se quiso matar Se habrá querido Cortar la happy Perdón la palabra Si No literal Y nada Se demoró Mucho En tomar la decisión De ir arquero Porque creo que Si hubiera ido arquero Con la serie antes Hubiera tenido Mucha más ventaja Que al ir águila Pero Se tardó mucho Y eso me dio la ventaja A mi para causarle Un gran daño Es verdad Creo que Pluma Aunque Aunque Hay que tener en cuenta Que el águila Inca Por ahí él pensó eso Y por ahí nos quiso Jugarte arqueros El águila Inca Tiene Es casi como unos carles Recibe Uno solo de daño Por parte Bueno no no Dos porque el Pluma Tiene Más uno Contra infantería Creo que Me he dado cuenta Que el Pluma Es muy efectivo Contra los águilas ¿Te acordás la partida Que vimos Entre los muchachos De Akuma Y el otro Ah entre Akuma Y SA Si Tienes toda la razón Pero el águila En una buena cantidad Es casi imparable O sea Literal Excepto Si es que Los Plumas También son en gran cantidad Y bueno En un espacio medio cerrado Claro O con O con el apañe Del asedio Si es verdad Es de acuerdo A como se Se determinan Las características Del terreno Si hay espacios cerrados O si es campo abierto Bueno Cada uno sacará Ventaja Creo que son dos unidades Que Se respetan entre sí Y que se pueden matar De acuerdo a las circunstancias Del mapa Exacto Bro Da la razón En este punto Parcial Ya Se condenó Se podría decir No tiene oro No tiene para sacar águilas No tiene para hacer nada Básicamente Solamente Trash Y el trash Nos sirve Contra las águilas Sonderos Y bueno Básicamente Podía sacar Army del culo En este momento Yo Pero Bueno Igual A pesar de todo Traten de Sacarle provecho A estos games Y nunca se rindan Hay menos que Pero 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 nada Entre todo Esto es como Pueden sacarle Ese tipo De provecho Para que siempre Tenga la calma Y todo eso Que hijo de puta Recordemos que Las águilas Son difíciles De countrear Porque La unidad Que las matan No cuestan Cuestan oro Que es la infantería No No es como No es la caballería Que se lo pueden detener Con piqueros Y tampoco es Arqueros Que se lo pueden detener Con carrilleros Por eso La águila Es una unidad Excelente A mi me encanta Básicamente Exacto El águila Es tremendo Pero tremendo Para todo Para rodear Para atacar En gran cantidad Básicamente Sirve para todo A nivel general Es cosa de saber Utilizarla Y no regalarla Como en algunos Games Que logramos ver Con Gap Así que Bueno Más que nada Eso sería Excelente partida La verdad Que estabas Muertísimo Es la verdad Estabas Muertísimo Pero bueno Espero que esta partida Sirva de inspiración Porque uno A veces dice Uno a veces dice No Estoy para el orto Estoy muerto El man me va a matar Pero hay que recordar Que el man El man que tenemos Como contrario No es una máquina Que básicamente Lo hará todo bien El man que está Del otro lado De la pantalla Es otro man Que puede equivocarse Que quizás también Perdió a aldeanos Que quizás también No encontró el jabalí Entonces uno De cierta forma Tiene que seguir Hasta que sientas Que la partida Está completamente Gigi Que te mató 10 aldeanos Con arqueros Bueno Ahí nos retiramos Pero si perdemos Uno Máximo 2 aldeanos Bueno Si perdemos el águila Yo tiraría a Gigi Nuestro amigo De Pain Siguió Él siguió jugando Pero yo Le dije Dale Voy a seguir No sé por qué Gracias a Dios La gane De verdad Pero Porque sentí Que no estaba No estaba perdida Por alguna razón No la sentí perdida No sentí que el game Estaba perdido Además yo Bueno Al menos En mi opinión personal El Inca El Inca El Inca es muy fuerte Pero en civilización Le tiene counter A muchas unidades Dentro del juego Tiene arbalesta Tiene buen asedio O bueno Relativamente bien Tiene águilas Tiene Alabardero Tiene Alcamayuc Tiene No sé Pero a mí me encanta El Inca De verdad Que me gusta Me gusta No es como tipo Celta Pero dentro de todo Se ahorra Bastante madera Con las casas Que tienen Población adicional Cada una Y es cosa De saber utilizarla Más que nada Así que El Inca Como dijiste No queda mal parado Ante ninguna Sibi Y puede detener Cualquier Sibi Ya sea El avance Mongol Digo Perdón El avance Godo Que muchas Sibis tienen problemas Los Incas Lo detienen Muy fácil Están dispuestos A pelear Contra todo tipo De civilización El Camayuc Que es una unidad Muy versátil El Guerrero Tiene el hondero Tienen unidades Excelentes Y bueno Nada En este caso Con el raideo final Sellaste la partida El men No se quería rendir Pero bueno Ya estaba muerto Es que por el orgullo Yo creo que no Se quiso rendir Porque No sé Si tú lo conoces Pero es un poco Burlesca a veces El man Y nada Hoy día de hecho No sé si me estaba esperando O quedó ardido Pero el man Estaba jugando Todo el día Y yo apenas Me conecté bro Creé una sala Para jugar uno Verso uno Hoy Y entró de una Y me dijo Yes Catorce bro Comienza a jugar De entrada Sí Y ahí le jugué una más Pero Ese game O sea No tuve madera No sé qué anda Mi mapa Pero igual Lo logré ganar Pero la cosa Es que este fue Más épico Este game Más que nada Es como tú dices Que sirva Como inspiración Para que No se rindan Solo por un aldeano Dos aldeanos O No lo había pensado De tu punto de vista Que el otro man También Es humano Así que puede Comercer errores Feos Errores normales No comer el jabalí Y nada Tienen razón Así que más que nada A eso gente Echele ganas Y Ánimo Cracks Algo más que quieras Acotar Nada más que acotar Ya hemos dicho Terminamos Terminando Estamos terminando Una partida Que terminó siendo Lección Para Para muchos jugadores Y bueno Nada Simplemente Creo que es momento De despedirnos Hemos visto Una muy buena partida Una excelente Remontación Se puede decir Y bueno Nada Un gusto Un gusto Tenerte acá Compañero Yo debo irme a comer Y creo que vos tenés Que ir al gym Así que Es momento De despedirnos Dale Crack Nos vemos Y bueno Un saludo para todos No se rindan bro Gracias por Todos los que van a ver El video De verdad Espero que se diviertan Y de verdad Sirva de inspiración O cosas así Y bueno Gracias por Dejarme cocastear Contigo Eres un tremendo Caster Y nada Bueno Eso sería Bro Yo me voy Despidiendo También Dale Dale Pain Cuidate Abrazos enormes Chau chau Bueno gente Espero que les haya gustado Este pequeño video Este pequeño gameplay Análisis Y nos estaremos viendo En la próxima Chau 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 chau